¿Cuál es la virtud de este equipo el día de hoy? Eso es importantísimo porque a la hora que las metas vas a ganar los partidos Y aparte tenemos el control siempre de los partidos Así que hay que seguir con esta mentalidad Todavía no conseguimos nada pero es importante ganar en casa ¿A qué sabe el gol? ¿A qué sabe el triunfo? El triunfo es un poquito, digamos, un descargo que tenemos todos Porque veníamos de cuatro empates seguidos y no nos gusta empatar Nos gusta ganar y más cuando jugamos en casa Así que le pudimos dar un triunfo a esta gente Que llena el detalle de todos los partidos y para nosotros es importante Lo hemos buscado durante el primer tiempo Desafortunadamente no había caído el gol pero bueno En el segundo tiempo mantuvimos la calma y se consiguen tres goles por la victoria ¿Cuál ha sido la virtud de León el día de hoy? Creo que ser paciente, mantener un orden Tenemos un equipo al frente que ha jugado muy bien al fútbol Y que en cualquier momento te puede hacer daño Así que mantuvimos un orden y fuimos contundentes ¿Hoy tiene un sabor especial el triunfo? Creo que sí, porque veníamos de cuatro empates consecutivos La afición necesitaba que ganáramos nosotros también Así que nada, contento por la victoria Gracias Frank Ok, gracias